Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Utzil. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y le da nomás... ¡Gol! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Desvía la pelota, nada que hacer para el arquero, gol en propia puerta. Qué casualidad pegar en un jugador compañero, se le desvía y esa pelota que entra.